España, 13 de abril de 2023. Un empresario de la trama denunció al mediador por amenazas de muerte. Afirmó que llevaba tres meses intentando recuperar su dinero y él le decía que le iba a pegar un tiro. Uno de los empresarios investigados como parte del caso mediador denunció a Antonio Navarro Tacaronte por amenazarle de muerte antes de que se iniciase la investigación. Se trata de Miguel Ángel Robayana, al que los investigadores atribuyen el rol de crear facturas para justificar las preguntas mordidas que se dirigirían, entre otros, al exdiputado Juan Bernardo Fuente Curbelo, alias Tito Berni. Robayana, que ante la juez dijo desconocer que expedir facturas a demanda fuese ilegal, afrontó numerosos gastos en viajes, comidas y hasta prostitutas para la trama. Según su relato, él tenía una empresa de construcción y la perspectiva de crecer de la mano de Navarro Tacaronte, pero al ver que nada ocurría decidió pedirle de vuelta el dinero que él le iba solicitando como si fuese prestado. El 9 de agosto de 2021, lejos aún de arrancarse el caso mediador, le denunció en un juzgado de Tenerife. Relato que lleva tres meses sufriendo amenazas telefónicas de su parte por haberle reclamado la restitución del dinero. Entre otras, detalló las frases, ven a buscarme, que estoy en la residencia, y trae gente porque te están esperando para matarte. Te van a arrancar la cabeza. Te van a ir a buscar dos personas para arreglar las cuentas. A mí no me hacen falta los juzgados para arreglar las cosas. Yo las arreglo de otra forma. Bajo yo mismo, y yo mismo te pego un tiro en la cabeza y trae gente porque te van a dar una paliza. Pasadas unas semanas, le volvió a llamar y recibió un, te va a pagar la deuda, tu puta madre, conforme la denuncia. Robaina se presentó frente a su edificio y le llamó para que bajase, pero no lo hizo. Lo siguiente que supo es que Navarro le había denunciado y se señalaba a cuisir rápido.